Y concejales de Cali hicieron un llamado al Departamento de Hacienda del Municipio para que humanice el cobro del impuesto predial y no se fije solo en las fachadas de las casas. Ediles de la capital del Valle hicieron un llamado al Departamento de Hacienda Municipal para que humanice el aumento en la valorización de los cuales se deriva el cobro del impuesto predial para los caleños. La idea es que paulatinamente nos vayamos nivelando con las otras ciudades, en las otras ciudades se cobra entre el 1 y el 4%, aquí el monto puede llegar al 23%. Se necesita que el impuesto predial sea garantía para los ciudadanos que puedan pagar, que tengan la suficiente capacidad para pagar. Además, los concejales insistieron en que el porcentaje de muestreo realizado para calcular el incremento fue corto e inapropiado. Al tomar como referencia las fachadas de algunas casas. Le faltó la sensibilidad frente al funcionario que hizo ese muestreo y me parece que el que vea mi fachada en mi casa no es suficiente para que me reavaluen. Por su parte, la directora de Hacienda indicó que seguirá las recomendaciones y que espera que en los próximos meses estén listas las facturas. El equipo de rentas tiene articulada toda una gestión para que logremos tener la factura a mediados de marzo en todas las casas. Hablamos con los caleños que se acercan al Centro Administrativo Municipal a reclamar su predial y para algunos el cobro aún no ha sido significativo. Todos están normales porque son también rurales. Yo pensé que antes era más y antes no subió. El año pasado pagué 60, 62 y ahorita me toca pagar 78 mil. Quienes quieran acceder al papayazo tributario podrán tener beneficios hasta el 70% para quienes se pongan al día antes del 30 de abril. ¡Gracias!